Gracias Carolina, Yerlian y amables televidentes. Mira, en la entrevista de Aniverka pude socializar lo que había dicho antes y creo que es un tema que debe de ponernos a pensar como ciudadanos. Cuando hablo de ciudadanos es que el ejercicio ciudadano sea pleno, con conocimiento. No existe indicador legal que nos diga a nosotros que debemos presentar nacimiento cada vez que se necesite en una institución pública. Por lo que ya hemos hablado de que la propia ley 107 de administración pública dice o prohíbe que se duplique la entrega de estos documentos. Pero hasta la fecha nosotros tenemos un sistema rentista de recaudación constante y lo que debiera hacer impuestos internos en impuestos lo hace en cualquier institución que se invente la de pagar o la de cobrar por el servicio que brinda. Es una cuestión que frustra, es decir, que trae consigo cargas económicas o gastos a la familia dominicana. En este sentido yo espero que tarde o temprano nosotros corregir esa parte y erradiquemos la duda de la oficialidad de los documentos con el tema de que si es certificada o si es legalizada. Supone que el certificado o partida de nacimiento es un certificado que se emite única y exclusiva vez cuando se te registra y se te indica para otros fines que tú vas a necesitar para registrar en esa institución pero luego que tú la registras no requiere de otros documentos y requiere renovación del documento. Me pasa con el pasaporte. Pasa en los colegios donde no hemos inscrito o han inscrito a nuestros hijos en la universidad. Suponemos que es una matrícula definitiva y que tienen los registros de nuestro nacimiento. No se requiere para fines de hacer una certificación de récord de nota y de profesionalización te pidan nueva vez el mismo documento que reposa en los archivos que indican que fuiste egresado de una universidad y tal. Lo mismo pasa con el colegio. Ahora, si cambias, obviamente que ya esa parte no tiene el registro. Pero esperamos que eso se corrija para no tener doble gastos. He hablado del tema de lo que debemos tener en cuenta los dominicanos a pesar de que estamos viviendo nuevos tiempos, nuevos cambios que se reflejan desde un nuevo gobierno a quien le hemos dado nuestro visto bueno y espera de cumplimiento. Yo he mandado una imagen de una información que aparece en uno de los periódicos nuestros en un pedido que le hace la ARNU. Vamos a ver. Si lo tiene, bueno. Ustedes recordarán que nosotros como país debimos de pedirle o solicitarle que el recordado, el funesto hijo de Vargas Llosa que vino aquí a hablar de apatridia o apátridas que es como quitarle la identidad a una persona o negarle la identidad a una persona que ha sido uno de los proyectos más ambiciosos que ha tenido esa parte de la ONU que aún teniendo en su enunciado principal el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la identidad nacional insisten estos organismos injerencistas perjudiciales para el desarrollo integral de la nación dominicana el cual le costó dos años de gobierno y un periodo de reforma constitucional separando elecciones dos años cuando a Balaguer le propuso esa misma entidad y se negó y le llamó que era un despropósito el desegregar o de crear aquí un campamento de a 20.000 personas de nacionalidad predominantemente haitiana en la frontera con República Dominicana para establecer un centro de refugiados para poder justificar que aquí habían apátridas pues ahora vuelve a resurgir porque pareciera que cada vez que se instala un nuevo gobierno empiezan a vender ideas con la excusa de humanismo y de solidaridad ahí están pidiendo las mismas que pedían pero que aquel momento aquel se atrevió a tanto que le tuvimos que pedir o se retira del país ese incumbente o se retira la entidad en definitiva de la ONU se fue el hijo de Vargas Llosa en su despropósito ahora el canciller afirma que Vargas Llosa abusó de la República Dominicana lo cual nos da la razón a nosotros a la fuerza nacional progresista a los vinchos como la gente conoce cuando enfrentamos a ese despropósito el actual reconoce que Vargas Llosa abusó dejó plantada una semilla funesta y no se debe permitir que se siga mancillando en territorio dominicano proyectos que tiendan a a derribar nuestra identidad señores independientemente de la profesión de lo que usted profese como derecho hay que entender que somos una nación organizada con reglas y normas preestablecidas a lo cual usted se ajusta y usted se compromete a la de usted tener una vida plena en base a lo que ofrecemos como nación a nadie se le persigue porque usted piense distinto nosotros somos una nación que debe conservar nuestras sus costumbres que haya que adaptarse a los nuevos tiempos como como son las corrientes bueno pero que cosas son las necesarias para nosotros ser una nación verdaderamente adaptadas si quienes vienen con intenciones de imponer reglas y normas o transformar la que ya existen no comprenden que deben también respetar las que ya contiene la república dominicana si se trata de derecho y de respeto mutuo deben respetar las líneas y los y los límites que a esta relación ciudadano y estado y estado ciudadano pero es más aún yo mandé ahí para ya definitivamente mitificar lo que es la patria en república dominicana desde la época en que fue invadida la república dominicana y sometida a 22 años de extorsión y de latrocinio no hemos tenido apatridia nosotros fuimos apatridia durante 22 años cuando Haití nos impuso su bandera y nos quitó la nacionalidad y quiso imponerla de ellos ahí dice la constitución de la nación haitiana las reglas relativas a la nacionalidad haitiana están determinadas en la ley artículo 11 posee la nacionalidad haitiana todo individuo nacido de padre haitiano o de madre haitiana los cuales hayan nacido haitianos y no hayan renunciado jamás a su nacionalidad al momento del nacimiento y el próximo y último el más pequeño dice artículo 15 la doble nacionalidad haitiana y extranjera no es admitida en ningún caso en la propia constitución y aquí hay una barça de bandidos creyéndose que el problema somos los dominicanos nosotros no podemos transformar constitución para complacer minúsculos grupos que se jactan y ganan dinero por esto dominicanos no descuidemos nuestra identidad no dejemos que nos que hasta que hasta el lenguaje como ha dicho nuestro amigo Yajan se nos transforme en segundos solamente por tener una conversación con alguien como que venga de Puerto Rico o que venga de Cuba que son muy significativos sus lenguajes no nos dejemos influenciar tan fácil dime papi oye terminemos con esta con este absurdo y respetemos nuestra identidad nacional respetemos nuestra nacionalidad somos dominicanos que viva la república dominicana y que no se repita más estos temas que no sea para avanzar hacia una conformación del concierto de naciones en el respeto mutuo y la solidaridad que nunca ha dejado de ser la de la república dominicana para el pueblo haitiano muchísimas gracias francis rodríguez vamos nosotros luego de este ferviente comentario a continuar con los whatsapp y que nos dice